Feliz año nuevo queridos amigos y amigas, me enferme y por eso no he subido videos, estoy tomando tratamiento y pues no se si suba contenido seguido, los dejo con los saludos y que les parece un video donde me hacen preguntas, unas 10 preguntas, y yo responderé en un próximo video, por el momento eso es todo, gracias por su apoyo, bendiciones y muchas gracias. Gracias.